Esta semana te cuento cómo son las cárceles mexicanas, te platico sobre el pueblo escocés que él hizo frente a Donald Trump, también te explico cómo puedes juntar firmas para los candidatos independientes y te platico cuáles son mis medidas. Donald Trump no ha dejado de insistir en que construirá el muro entre la frontera de México y Estados Unidos y que hará que lo paguemos nosotros. Pero no te preocupes, aunque este señor es amante de negociar a base de presión, tenemos motivos para creer que no logrará lo que quiere. Y no, no hablo de las promesas de peña de oponerse al muro, sino de una historia que nos demuestra que ya le hicieron frente. Y es que Donald Trump ya había intentado aplicar la misma maniobra del muro en un pueblo escocés llamado Balmety. El hoy presidente de Estados Unidos tiene en ese pequeño poblado un campo de golf, el International Golf Links. En su momento intentó comprarle a los lugareños sus casas para ampliar las instalaciones, pero como se negaron, Trump construyó un muro entre las casas y el campo de golf y les mandó la factura exactamente como pretende hacer con México. La gente de Balmety se negó a pagar y Trump intentó persuadirlos haciéndoles la vida imposible. Mandó construir bancos de tierra alrededor de sus casas, sembró árboles para taparles la vista al mar, después trató sin éxito de convencer a las autoridades locales para que obligaran a la gente a pagar y finalmente acusó a algunos propietarios de robarse su tierra y dañar sus equipos de construcción. Pero Balmety resistió. Gracias a ello, el campo de golf de Trump fue perdiendo atractivo. El año pasado tuvo pérdidas por 2 millones de dólares. Y lo mismo pasó con su otro campo en Escocia, que en 2016 tuvo una baja de 23 millones de dólares. Cuando Trump comenzó a hablar de poner un muro en México, la gente de Balmety se solidarizó con nosotros. En junio de 2016, cuando siendo candidato visitó su campo de golf, Balmety lo recibió con banderas de México ondeando los techos de sus casas. Muchas de ellas aún permanecen ahí. Y el apoyo de los pobladores a nuestro país también. Ellos nos invitan a que no nos dejemos intimidar por Donald Trump. Y no resistamos a pagar pese a toda la presión. Y es que si un pueblito de 2.500 habitantes pudo hacerle frente, los más de 100 millones de mexicanos también podemos. ¿Eres de los mexicanos que quiere cambiar este país pero no sabe qué hacer? Un ciudadano participativo sí hace la diferencia. Y no tienes que esperar hasta el 1 de julio para salir a votar, porque desde hoy ya puedes involucrarte en el proceso electoral. ¿Cómo? El INE lanzó una aplicación para ayudar a captar firmas en favor de los candidatos independientes desde tu celular. Es muy fácil. Primero debes registrarte como auxiliar del candidato al que quieres apoyar, el que estés convencido que pueda hacer un cambio como funcionario público. De hecho, la mayoría, como Kumamoto o Margarita Zavala, han compartido en sus redes sociales el link donde puedes hacerlo. Después te llegará un correo del INE con dos datos muy importantes, tu ID de auxiliar y tu ID del proceso por el que vas a recolectar firmas. Cuando los tengas, descarga la aplicación Apoyo Ciudadano. Ábrela y en el menú busca la opción Registro de Auxiliar. Ingresa tu correo y los datos que recibiste del INE. Y así estarás listo para recibir tu primera firma. ¿Esto cómo se hace? Cuando encuentres a alguien que quiera firmar, abre la aplicación y da clic en la opción Captura de Apoyo. Selecciona el nombre de tu candidato e ingresa la contraseña con la cual te registraste. Te aparecerá una lista con tipos de credenciales para votar, pídelo a la persona que quiere firmar la suya y fíjate en los hologramas y el orden de los datos y selecciona a cuál pertenece. Toma fotos del frente y reverso de la credencial. Se supone que la aplicación debería reconocer los datos y rellenarlos automáticamente, pero es muy probable que no lo logre en el primer intento, ni en el segundo, ni en el tercero. Así que deberás rellenarlos de forma manual. De cualquier forma, no te olvides de revisarlos varias veces, porque un minúsculo error como una letra o un acento podría invalidar la firma. Después, tómale una foto a la persona y pídele que firme en la pantalla. Y listo, tendrás una firma más para tu candidato. Eso sí, tenle paciencia a la aplicación, pues como muchos han señalado, a veces falla. Ahora, si solamente deseas firmar, pero no quieres recolectar apoyos, la app no te servirá. Deberás de buscar a alguien que sí esté registrado como auxiliar a favor de la persona que quieres apoyar y hacer este mismo proceso. Ahora que ya sabes cómo se hace, no tienes pretexto para quedarte fuera. Y si crees en un candidato independiente, no lo dejes sin apoyo. Recuerda que en un proceso de democracia, todas las firmas son importantes. Mi nombre es Camila Canicova y represento al Departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos nueve años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a la libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años. Son cercanos a la familia. Hace unos días, los espectadores de Mis Perú 2017 se encontraban con una pasarela de crudas realidades cuando las participantes, en complicidad con los organizadores, aprovecharon el escenario para protestar por las alarmantes cifras de acoso sexual y feminicidio en su país. Y es que en lugar de las medidas de sus cuerpos, recitaron a los jueces las medidas de la violencia. Trasladando esto a México, te puedo decir que mis medidas son 5 asesinatos violentos de mujeres cada día desde el año 2000 y 9.581 mujeres asesinadas entre 2012 y 2016. Mis medidas son 1.887 feminicidios en esos años, más 369 feminicidios solo en los primeros meses de 2017. Mis medidas también son 7.964 mujeres que murieron descuartizadas, violadas o asfixiadas sin que su caso haya sido clasificado como feminicidio. Mis medidas son que 6 de cada 10 mujeres en México han sufrido alguna forma de violencia de género y que el 41% ha sido víctima de una agresión sexual. Que hay 14 estados con solicitudes de alerta de violencia de género y 7 entidades más con la alerta declarada. Mis medidas son solo 542 feminicidas aprendidos desde 2004. Y miles de casos donde la culpa es de la víctima, con frases absurdas como se fue con el novio o traía ropa provocadora para justificar la agresión. Mis medidas son inexactas porque hay una epidemia de feminicidios pero ninguna autoridad sabe con certeza cuántos van. Aún pese herramientas como el mapa de feminicidio desarrollado por María Salguero. Pero ¿sabes qué? No se trata solo de medidas y números. Se trata de personas, hijas, madres, esposas, amigas, novias. Mujeres como Mara, la joven que desapareció en Puebla y fue encontrada muerta días después. O Valeria, la pequeña de 11 años que fue encontrada muerta con signos de violación en una combi en el Estado de México. O Jazmín, que a sus 19 años fue asesinada en Tlaxcala por dos de sus subordinados que no soportaban tener como superior a una mujer. Quizás este video no sea un evento de la talla de un concurso de belleza nacional. Pero también es una pasarela de realidades alarmantes. Las cifras de violencia contra la mujer en México, en Perú y en todo el mundo son escandalosas. Y aunque protestar ayuda, lo que urge son medidas reales de las autoridades para terminar con este problema. Seguramente gracias al cine y la televisión te has formado una imagen de cómo luce una prisión. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo son realmente las cárceles mexicanas? Para que te des una idea, los videos de cómo el Tato y su banda torturaban a los reos del Estado de México para obligarles a entregar dinero son apenas una probadita del ambiente de las prisiones, donde motines, asesinatos, fugas, violencia, corrupción y hacinamiento son el pan de todos los días. Primero tenemos la falta de espacio. Si bien en el último año se logró reducir la población carcelaria en 30.000 personas, el 58% de los reos todavía viven hacinados. La situación es tan grave que hay celdas en las que los reos no caben acostados uno al lado del otro, por lo que deben de amarrarse a las rejas para dormir parados. Y es que incluso tener una cama cuesta caro en el ambiente corrupto de la prisión. De acuerdo con un estudio de la investigadora Catalina Pérez Correa, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, realizado en prisiones del Estado de México y Morelos, los reos deben de pagar cuotas para todos los servicios básicos, desde agua potable hasta seguridad. En el caso de sus familias, el costo por visita varía entre los 200 y 500 pesos, pues deben de pagar a los guardias por un espacio en la sala, para ingresar con alimentos o regalos e incluso para ver al interno. Un negocio muy prolífico, considerando que solo en la Ciudad de México las prisiones reciben 4 millones de visitas al año. Cuando un reo no puede pagar las cuotas, se arriesga a sufrir maltratos, que van desde la asignación de tareas de limpieza y humillación hasta la tortura y la prostitución forzada. Y en el caso contrario, permite que quienes tengan dinero puedan darse lujos y libertades que deberían estar prohibidas. ¿Verdad, narcos y políticos mexicanos? Tenemos como ejemplo los videos de la narcofiesta en una cárcel de Jalisco, o de las armas largas ocultas en un presidiario de Tamaulipas donde el 80% de los detenidos y algunos guardias son miembros del cártel del Golfo. Con esta situación, no es de extrañar que en lo que va del año se hayan registrado multitud de balaceras, incendios y hasta el escape de 29 reos en las prisiones del Estado. Y no es la única. De Sinaloa huyó hace poco el hijo de Juan José Esparragosa, uno de los fundadores del poderoso cártel de Sinaloa. Y cómo olvidar las escapadas del Chapo en 2001 y 2015 o la masacre del año pasado en Topo Chico, que dejó 49 muertos por una pelea. Pero esta situación en las prisiones es solo la última parte de un sistema penal completamente degradado. Todo indica que la intención de Peña Nieto de mejorar la situación de las prisiones con más infraestructura, equipamientos, mejores salarios y capacitación de personal, terminará el sexenio en la lista de sus promesas incumplidas. Espero que te haya gustado el video de este lunes, si fue así no olvides darle manita arriba y contarme en los comentarios de acá abajo qué opinas sobre la historia que te compartí sobre el pueblo escocés y si crees que los mexicanos podemos o no hacerle frente al muro de Donald Trump. También te invito a que te suscribas al canal en alguno de los botones que aparecen aquí para que no te pierdas ninguno de los videos que realizamos diariamente, que nos des me gusta en Facebook, que nos sigas en Twitter y que visites nuestro sitio web diariamente www.mientrastantoenmexico.mx donde todos los días te compartimos muchísima información. Nuevamente muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto. Así que deberás rellenarlos de forma manual. Después te llegará un correo del INE con dos datos importantes, tu ID. No te preocupes, aunque este señor es amante de negociar a va... a base. Baldemi. Ah, Balmedi. Pueblo escocés llamado Mal... Balmedi. Balmedi. ... ... Gracias.